¡Suscríbete! En este balneario tenés cuatro baños, muchas mesas, muchas sombras, casi todos los autos, por no decirte, la mayoría, la gran mayoría, están a la sombra. Y lo bueno es que tenés parrilla. No solo el parrillero, el asador, sino la parrilla metálica, que muchas veces uno se le olvida o cuesta traerla. Mesitas, sillas. De estas parrillas hay 200. Así es, Campintalaguasi tiene 200 parrillas, cada una completa. La mayoría con mesas y sillas. Y seguimos en este recorrido por Córdoba, buscando el mejor balneario. El mejor balneario de las sierras de Córdoba. Hoy nos toca Talaguasi. Estos empezaron por los años 90, 95, 98. Nos contaba el dueño en el 98, había solamente seis mesitas. La entrada cuesta 3.000 pesos por vehículo, con dos ocupantes. Si en el vehículo vienen cuatro o cinco personas, el costo es de 4.000 pesos. Si venís en motos, te sale lo mismo. 2.000 pesos la moto con una o dos personas. Seguimos mostrándote los mejores balnearios de Córdoba. Estamos en Talaguasi. Dicen, dicen que es uno de los más lindos. Daniel, ¿cómo andás? ¿Cómo andás? Buenas tardes. Tres preguntas tengo para hacerte. Vamos con la primera. Decime los precios para el verano. Y precios para temporada 2024. 2024 va a estar dos personas, 3.000 pesos, tres personas, 4.000, 4 y 5 personas, 5.000 pesos. Tenés zona para acampar, vi que tenés una zona muy bonita para carpas. Contanos eso, ¿qué costo tiene? Y mirá, zona de camping, hoy está 2.500 pesos por persona, más 500 pesos la carpa por noche. Bien, ¿y motorhome? 1.000 pesitos más. Sería 2.500 pesos por persona y 1.000 pesos el motorhome. Y por último, ¿cómo llegamos hasta aquí? Si estamos en Hicho Cruz, estamos sobre la ruta o estamos en Carlos Paz, ponele. Y si estás en Carlos Paz, venís sobre Cárcano, que es la calle Cárcano, la que te trae los banieros. En el banierio de Hicho Cruz tenés que entrar a la derecha, vas a cruzar el puente, ahí está el banierio municipal y ya ingresás al pueblo de Talaguasi. Desde ahí tenés un kilómetro y medio derecho por calle Cárregas Núñez. Tenemos cartelitos con flecha azul y un solcito amarillo que te traen hasta acá, hasta el lugar. Obviamente, como podés ver, cualquier vehículo se llega hasta acá, porque la última parte, el último trayecto es calle de tierra. Bueno, muy amable. No, por favor, un gusto. Estamos todos invitándolo a la gente a ver que vengan este verano acá. La mayoría lo conocen, vemos que es muy conocido. Vamos a tener una temporada muy linda, creo, muy familiar, como siempre. O sea que nos esperamos. Vemos que el río está muy bonito, tiene mucha agua. Muy bien, sí, está hermoso el río. Bueno, nos vemos, muchas gracias. En los asadores tenés bar, comedor, proveeduría, donde podés comprar gaseosa, hielo, pan, incluso carne. Incluso, si te olvidás, para el asado, acá tenés para comprarlo. También tenés un comedor, un restaurante, donde dan comida ya hecha. Y lo que vemos acá es el río San Antonio. El río San Antonio es el que viene de Cuesta Blanca, recorre todo este balneario y termina en Carlos Paz, en el dique San Roque. Recordá que a este lugar puedes venir con mascotas, siempre que sean pequeños, siempre que estén atados con correa. Mira qué bonito este lugar. Mira qué precioso este lugar, además del día que nos tocó. ¿De dónde son? No mames, Río Segundo, vamos. Todo de Río Segundo. ¡Ves! ¡Vamos! Dale, caminemos. La diferencia, y nosotros recomendamos este lugar, porque acá pagas 3 mil pesos, 3 mil pesos el vehículo, si venís en una pareja, si venís en dos personas, y te queda el auto en la sombra, te queda el auto protegido. Lo único diferente es el camino de ingresos, es llegar hasta este lugar, por ahí se te complica un poquito, pero después tenés todo este lugar para vos solos, las playas con arenas espectaculares, los niños están seguros, tenés baños, tenés asadores y tenés sombras, además de estas exclusivas playas, playas de arena. Mirá paseíto el lugar que te estoy mostrando. Mirá lo que son estos lugares de arena. Camping Talaguasi. Camping Talaguasi. Camping Talaguasi. Jouzapa Arac behöva batería. Cub Patienten Talaguasi. y y y y y y y ¡Vamos! ¡Suscríbete! 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 Otra opción que tenés acá para alquiler son estos Especie de bungaló. Tenés un hotel con acceso a pileta climatizada. Y acá tenés para venir a acampar. Y tenés para venir a enchufarte. Hay juegos para niños. Mirá la calidad de las sillas y las mesas. Te venís acá, te pasas la Navidad completa. Acá llegamos al sector de carpas. Hoy cuesta 2500 pesos por persona para acampar. Pero fíjate la calidad de las instalaciones. Carpo, mesa, sombra, asador. Pegado a la zona de camping, tenés este salón de uso general. Mirá si no es una maravilla. ¿Te venís acá con tu familia a pasar las fiestas? Te voy a mostrar ahora los baños, vení. Aquí pegados tenemos las duchas. Piletas para lavar los platos. Baños de damas. Y, además del lavadero de vajillas, duchas. A ver cómo son. Está cerrado. El lavadero de vajillas. Vea. Tenemos los horófonos. ¿Y eso?. Mirá el duende ahí. Hay otro parado hacia arriba, en el fondo. Mirá. Acá desnueve. hay más, duendecitos, hay honguitos, hay otro duende allá arriba, ¿y esto por qué? Porque este es el árbol de los deseos. Acá arriba hay otro. He estado pensando que si vos venís a Talaguasi y dejás el auto sobre la calle de Talaguasi para ir al río, te van a coger seguro, seguro en el verano, dos mil, dos mil quinientos pesos, por mil pesos más, dos personas, tres mil, te venís acá, te venís y tenés sombra, tenés parrillero, tenés dónde dejar el vehículo protegido, lugar para moto, un lugar seguro, un lugar que te cuidan, lugares con baño y a su vez si te querés quedar, puedes quedarte, ya sea en carpa, motorhome, y si no, acá mismo tenés dormis, habitaciones para quedarse. Me contaba el dueño de aquí que en 1998 tenía seis mesitas, eso es todo lo que había junto al río. Hoy, más de 150 mesas con sus bancos, sus asadores, bien ubicadas. La verdad que, hasta ahora, lo mejor que hemos firmado, de los campings y de los complejos de Córdoba, hasta ahora, una maravilla. El único detalle que yo he encontrado y que quizás serviría para mejorar, hay pocos cestos de basura. Claro, eso es para que la gente se lleve, traiga su bolsita y se lleve los residuos. Y, el otro, hay, que me llaman. Esto es para la gente que tengo. Yo estoy recogiendo, a nadie, por mi lado, cuando tengo que irse a casa y a nuestra Ojalá hacer una hora para que se lleve la gente a trabajar en la casa. De la mañana, la gente que se lleve aquí a la casa. Ojalá, la gente que se lleve la gente que se lleve y se lleve. Música Te tiro algunos precios que se van a conservar seguramente para el verano El hotel acá, para dos, tres o cuatro personas Son cabañas grandes 39 mil pesos por día Si querés pasar un fin de semana, mirá Acá tenés la parte De alojamiento Fantástico Acá te alojás Tenés los autos Quedan bajo el Techo Todo esto para vos Y con ese Con esa reserva tenés acceso A una pileta climatizada Me gusta el techo este Incluso hay un nidito, hay una paloma ¿Qué más querés paseíto? ¿Qué más querés? ¿Qué más querés? ¿Qué más querés? ¡Gracias! ¡Gracias!